Este viaje es muy especial Yo creo que aquí no me va a acabar todo Ya voy a dar ahora y ya estoy cansada, tío Cada uno con su repetitivo look Me queda un montón de bomberos todavía Ya, Dios mío Se va llenando la maleta, ¿eh? Y pues es hora de cerrar la maleta Yo creo que no se me olvidan ¡Hola, mis guindis! Sigo sin poder pegar bases Porque sigo un poquito ronca Cada vez menos Pero claro, llevo grabando vídeos tres días seguidos Entonces poco probable que se me recupe al 100% todavía Hoy voy a hacer la maleta Para un viaje especial Casi nunca me suelo grabar haciendo la maleta Porque siempre que la hago La hago el día de antes a la carrera Cogiendo lo primero que pillo Pero hoy lo voy a grabar porque me la voy a currar, ¿vale? Porque voy a pensar la ropa que es para cada día Echarme un montón de cosas Porque este viaje es muy especial Me voy de crucero con mi clase Con todo cuarto porque nos vamos de viaje de fin de curso Me voy una semana Tengo que coger siete ropas arregladas Siete ropas de piscina Dos, tres sudaderas Bikini, mi bolsada, seo con todo Dos zapatos, tacones, maquillaje Un montón de cosas Y bueno, me he pedido un montón de ropa de chain Que es lo que llevo pidiendo Estas dos o tres semanas Y no me he puesto casi nada Porque me lo quiero poner todo en el crucero para estrenarlo Así que ahora lo voy a empezar a coger todo Lo voy a poner encima de la cama A prepararlo todo Y cuando ya esté todo encima de la cama Lo iré metiendo en la maleta Para no relearme Y ya empecé ya Voy a llevar esta maleta Está un poco pequeña Yo creo que aquí no me voy a acabar esto hoy Es del juego de tres Y la más grande Porque yo creo que la voy a necesitar, la verdad Bueno, primero voy a coger las siete ropas arregladas Que van a ser ocho o nueve Por cualquier Percance También va a este vestido marrón Que no me lo he puesto todavía Es muy bonito Me queda muy bien Es que claro, arreglar Pero es que Por ejemplo, la noche de gala Ropa blanca, ropa disfraz Y gala Y la de mañana lo que quiera Ahora voy a coger esto Que es lo que me puse para el videoclip Porque una noche vamos todos de blanco Que en verdad Me podría poner El vestido blanco que me compré de chain Llévate dos Por si lo manchas Que tener una cabra loca Y seguramente la va a manchar Hay una noche La noche del capitán Que vamos todos de gala Entonces Yo estoy entre dos vestidos Uno es Este verde Largo Bueno, los dos son largos Y me lo probé Y me encantó como me quedó Pero después me llegó otro Que es azul de lentejuela Más elegante todavía Pero no sé dónde está Entonces Mi madre lo voy a buscar Por ahí otra vez está Y No sé ya lo veo Cuál de los dos me llevo Porque no sé cuál llevar Dos mil años más tarde Ya vamos como medio Ahora buscando el vestido Por toda la casa Y no lo encontramos Así que nada Me he echado el verde Que me gusta igualmente Es muy bonito Y ahora Una noche No me voy a disfrazar Cada chica de un color Se supone que había que ir disfrazada Pues con un disfraz Pero nosotros vamos Que es una de un color y alza Y con las gafas del mismo color Con el mismo color Yo perfectiva Coí y me pedí Punta rosa Y otro verde Con una amiga Y ahora lo pedí doble Sin carencia Así que me voy a llevar Esto para Natalia Y para mí Y le voy a poner verde Porque me puse el rosa Y hasta tengo también Las gafas Que me las pedí para archivar Tengo también Bolsos verde y rosa El rosa está aquí Y el verde Lo tiene la Karen Que es con la amiga Que me disfrazé Y las gafas también En resumen ¿Cuál es tu outfit Para el disfraz? Mi outfit para el disfraz Este top verde Y esta falda vaquera Que vamos a estar de vaquero Una gafa verde Que la tiene la Karen Y un bolso verde Que la tiene la Karen Entonces venga Otro look Otro look va a ser Este vestido blanco Con esta sudadera Que es abierta Y es muy mona Que bueno Todo estos looks Lo habréis visto En el vídeo anterior mío Enseñando la ropa Esto queda super bien Porque me lo probé allá Y queda super bien Entonces esto para otra noche Bueno Ahora vamos A por este conjunto Que tampoco me lo he puesto nunca Que es de brillo naranja Y es muy bonito Para allí por las noches Hacerme fotito Y es top Con falda Y voy a coger Esta sequita vaquera Para el conjunto Y ser naranja Y bueno Para todos los looks En los que tenga frío Por la noche Pues me lo pondré Me pondré la sequita De esta vaquera Y para finalizar Los looks de la noche Voy a coger un pantalón Porque casi todo lo que llevo Son farda Y conjunto y vestido Este pantalón de cuero Con el top Que enseñé Que el top ese Todavía no me lo he probado Que es este de aquí Y además también llevo Como mucho blanco Negro no llevo nada Llevamos ya dos horas Y ya estoy cansada tío Ya estoy cansada De hacer la maleta Y ahora voy a echar los bikinis Que siento buena parte Fácil Porque están todos En una cajita Los voy cogiendo Y después ya sigo Con la ropa de día Así que lo voy a coger Que están aquí debajo Está chido Lleva cinco ¿vale? Si queréis un haul De bikinis De este año Póndelo en los comentarios Vale ¿Cuál me llevo tío? Dos horas después Bueno ya lo he elegido Todos los que he cogido No me lo he puesto todavía Me lo he probado Pero no me lo he puesto Para la piscina ya Y llevo este bañador Que casi nunca me pongo bañadores Y pues este año Tengo dos bañadores Entonces me llevo Uno de ellos Que es este naranja Que es muy bonito Después este Que fue el último Que me llegó Ay no Pero este no me gustó Cuando me lo probé Así que me llevo otro más Por si acaso Este Que es aquí Con la cadenita Con la lado Que tengo dos así Y la parte de abajo Así también Con esto Y después este Que he hecho En la parte de arriba Y este está muy guay Porque viene con un Bueno la parte de abajo Es igual Y ahora viene Con una faldita Que tal vez no es un pantalón Así para ponérselo Como encima del bikini Súper guay Entonces para hacerme faldito Allí en el barco Va a estar muy guay Después este amarillo Muy básico Pero me gustan los colores llamativos Que es muy parecido A una naranja Que me puse en México Y por último Este que es mi preferido Es con estas perlitas Y ahora Voy a coger también Del ropero Una cosa que me pedí Para ponérmelo Con los bikinis Para hacer metichos Y eso cuando me lo ponga Esta camisita Que voy a ponérmela así encima Esto es otro aparente Vamos que es para la piscina Y eso Aunque en verdad A mí me la puedo poner Con esto mismo Mira con ropa así Queda muy guay Muy bueno Cuando esté paseando Y me lo pondré Que sí Bueno ya están aquí Los siete looks Que me voy a poner Por la noche Y está todo en la cama Preparado Para ahora coger Pues accesorios Bolsos Gafas Zapatos Cada uno Con su respectivo look Primero he cogido Estas dos mochilas Que me las pedí Para las excursiones Este bolso rosa Para el look de cuero Si me pongo Ah coge también este top Por si no me gusta Y tanto de negro Pues me pongo el rosa El transparente Para cuando vaya de gala Con el vestido verde Este más nocito Me lo puedo poner Con el vestido marrón Y con el look naranja Con el conjunto naranja Que pega con los dos Después este negro Pues no sé Con qué me lo puedo poner Es una miniatura No me cabe ni el móvil Mira Es imposible Pero bueno Para una foto Seguro que tiene que dar mono Y ya está Y ahora de zapatos He cogido estos taconcitos Para la noche de gala Las combes Que me las pondré Con casi todo Porque pegan con todo Y luego estos tacones Transparentes Esto solo para ropa arregla Pero después me llevaré Obviamente más zapatillas Para cuando vayamos A las excursiones Y también tengo que coger Chanclas para la piscina Pero ahora mismo Solo he cogido las cosas arreglas Y bueno Realmente en esta bolsita Que me ha dado mi madre Tutorial de cómo meter Zapatos en las bolsitas Claro Y sale Se ve esto Para que tú sepas Qué zapato es Qué bien Qué curiosa Oye Bueno Todo lo que tengo aquí Lo voy a meter en la maleta Y ya continúo mañana Porque ya se ha hecho de noche Ya tengo la cena y todo Y he tardado de ahora En hacer todo esto Así que ya mañana Seguiré Pero lo voy a dejar todo Metido en la maleta Para acostarme esta noche ¡Suscríbete! Hola Ya estamos en el segundo día Y cuando ya me la voy a dejar Terminada hoy Porque ya me voy Mañana por la noche No voy a tener ganas Mañana De ponerme a terminarla Hoy me falta por meter Pues las cosas de piscina Las camisetas De por el día O sea La ropa de por el día De excursiones Y eso Y después ya Bolso de maquillaje Cosas de aseo Y después ya En otro bolsito Pues DNI Pasaporte Así que Ayer me quedé Por los bikinis Ahora voy a coger Toallas Que voy a coger Dos o tres Y de todas formas Allí en el hotel Hay En el barco Allí en el barco Hay toallas Después La chancla Y la bolsa de la piscina Así que voy a por las toallas Que están en el cuarto de mi madre Bueno No veo la rabia Que estoy pasando Porque yo coge Las dos toallas mías Que son súper manejitas Se doblan Y no ocupan nada Ni pesan ni nada Y resulta que no la encuentro Por ninguna parte Tienen que estar Guardadas Con todas las cosas de verano Que todavía no la he sacado Y no la encuentro Entonces he ido A cogerla de la tienda A coger otro lado de la tienda Pero resulta que están agotadas Así que Muchas gracias a todos Por comprar Mis toallas Pero me habéis dejado Sin toallas por crucero Así que he cogido esta De un flamenco Muy bonita La dejo aquí Y ahora llevo Estos zapatos Bueno, esta chancla Para la piscina Y para la playa Y eso Y las voy a meter En la bolsita esta Yo creo que no En la bolsita Me cabe en las dos Porque no ocupan mucho Bueno, lo voy a meter ya en la maleta Mírala cómo va Qué buena pinta y viene Aquí van pues Los zapatos Los bolsos Los bikinis La ropa interior Y ahora aquí Pues ahí va la ropa Así que voy a poner aquí La toalla Que ocupa A mí la maleta Sí, ocupa Madre mía Y todavía faltan Las siete ropas de día Así que venga La voy a coger ya Dios mío En primer lugar Voy a coger Este conjunto Que ayer lo vi Y me lo tengo que llevar Después el mono este Por otro día No me lo he probado Pero tiene vida De ser muy bonito O mejor Es que esto Pega para noche No sé Lo mismo allí Puedo cambiar el look Me voy a poner esto Por la noche O otra cosa por el día Pero yo me lo voy a llevar En principio Para ponérmelo por el día Continuamos por este conjunto Que sí que me lo he probado Pero tampoco me lo he puesto Para salir Mira Estos son los pantalones Y es una camisa Es ideal para las excursiones La verdad Y mi madre lo tiene en morado Y por último Me voy a llevar este vestido Que lo acabo de ver Ahí arriba Y digo ¿Esto qué es? Yo no me acordaba De que lo tenía Tampoco me lo he probado Y es muy bonito La verdad Me lo voy a llevar Para otra excursión Bueno Voy a coger Estas dos camisetas Que es para Iván Y para mí Que es mi mejor amigo Y se la pedí De Chey Igual Mira O sea No sé si nos la pondremos Un día Por la noche de pijama O a lo mejor Para alguna excursión Pero bueno Yo la voy a echar Ahora he cogido Este vestido También para la piscina Para ponérmelo Sin madre bikini Que me lo regalaron En Calafel Muchas gracias Y otra camiseta más Voy a echar un vaquero Para prevenir Porque mi madre Me estaba obligando A echarlo Que no me hace caso Chicos Que no quiere vaquero Todo lo quiere corto Veraniego Digo Echa un vaquero Vaya que llueva Con este pañuelo Mira Que no sé si me lo voy a poner Pero por si acaso Bueno Ahora Llega la hora De los pijamas Que voy a coger Este Que es de manga larga O sea Es súper finito Pero es pantalón largo Y manga larga Y después ya este Que es de súper verano Que lo enseñé En el vídeo anterior También tengo que echar Unas cuantas sudaderas Va a ser frío Seguro algunos días Voy a llevar esta rosa Y esta blanca Que las dos Las llevo también Para estrenar Bueno he cogido Dos zapatillas más Para las excursiones Que van a ser estas Que son muy monas Y zapatillas normales Pando Lo voy a meter aquí Que ya Se va llenando la maleta Ya casi no cabe nada Aquí metido No sé Ya he preparado Mis neceser Faltan algunas cosillas Pero bueno Está aquí la mayoría Son unas polvos Que no cabían Los del maquillaje Aquí va todo mi maquillaje Que lo he dejado Aquí abierto Porque Mañana me tendré Que maquillar Un poco por la mañana Y aquí llevo Que es el cepillo De dientes Con la pasta Mira que mono Que me lo pedí Del chain Después llevo desodorante Traductos para el pelo Para desenredarlo Y gomillitas de estas Porque seguro Que me querré hacer trance Y eso Llevo una miniatura Lo meto aquí en la mochilita Porque mañana me peinaré Por el autobús Y me queda por preparar El bolsito de pasaporte DNI, auriculares Cargador, móvil Bueno, también tengo que comprar Algunas cositas Que les tengo que meter aquí mañana Y preparar lo del bolso ese Y yo creo que ya Seguramente Cuando esté allí Diré Ay, se me ha olvidado esto No sé qué Así que ya mañana Continuaré Con las cosas que me faltan Y ya mañana Lo cerraré Y me iré Ya de viaje El bolsín Que tengo una gran increíble Día 3 Haciendo la maleta Al final Nos ponemos en Cinco días Preparando maletas No porque me voy hoy Y el primer día Te lo dije yo ¿O no? Te dije Por lo menos Tres días Tardamos Y dice ya Anda ya Eso lo voy en 10 minutos Vamos a comprar Venía a comprar Las cositas que faltan Que son muy pocas Las meto en la maleta Cojo DNA y pasaporte Tarjeta La tarjeta Aquí me decía una tarjeta Y una carterita Con algo de festivo También La funda Una funda que se cuerda aquí Y ya está Y ya me voy esta noche Ya está Bueno, terminaba de cerrar la maleta Cerrarla A ver si me cierra Y que es verdad Que cuando ya escogiste El necesé Con el maquillaje Y demás Y lo otro de las cremas Yo no sé si ahora Te vas a cerrar con eso Ya Bueno Vamos a la tienda Bueno Aquí ya os enseñé Ayer lo que llevaba Y Y ahora me he cogido Otra más Para meter pues Cosas de higiene Esponja Desodorante Champú Gel Toallitas desmaquillantes Así que lo voy a cerrar Y voy a meter ya Estas dos cosas Que ya no sé Donde las voy a meter Porque es que Ya no me cabe Porque mira Esto lo meto aquí ¿Vale? Pero y esto ¿Dónde lo meto ahora? En la esquina Sale el bolsete ahí Me pita el bolsete dentro Y intenta cojar el hueco Madre mía Padre Papi es un experto en maletas ¿Lo llamamos? Sí Bueno finalmente No he tenido que venir papi Mami Ha podido darle la solución Bueno la colonia mía Que ya se me ha adaptado la mía Así que tiene que coger Otra de las más Después llevo aquí Esta mochilita Que la voy a llevar En la mano para irme Y me he echado Mis auriculares El cepillo Para el camino Mi pasaporte Mi cartera Con mi DNI Mi tarjeta Y el seguro médico Y aquí dinero Y ya está Y lo voy a meter aquí Que aquí va a ir el cargador El móvil Que ya le he puesto la funda esta Con la correa Y aquí Y pues es hora de cerrar la maleta Yo creo que no se me olvidará Llegó la hora chicas Llegó la hora Déjala ir la primavera Que está por ahí más adulta Y de aquí que está más libre Y va tirando para allá ¿Entiendes? Yo no sé cuando me va a dar un niño Y no tengo a mi madre de aquí O no voy a hacer Uy, uy Qué petado Bien Reto conseguido Menos más que la ropa es ligerita Y no hace más bulto Hace más bulto Esto lo hace Tío, pues sabes que me encantaría Que la ropa Que fuera mala me he vuelto Pero no Me voy en autobús 9 horas creo que es Pero bueno Pues ya tengo mi maleta No, ¿verdad cómo pesa? Y yo como Mira, ya va yo ¿Eso? Dios mío Me acuerdo cuando estaba haciendo La maleta para el magro Que fue un viaje Fue el año pasado Era esta misma Pero más pequeña Sí, claro Después voy a traer la pequeña Y ya está siendo la grande Tío Reto conseguido ¡Yuhuu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!